En presencia de autoridades gubernamentales, los exrectores de la máxima casa de estudios y los directores de las unidades académicas se conmemoraron los 50 años de autonomía de la Universidad Autónoma de Zacatecas, anteriormente denominada Instituto de Ciencias. El rector Antonio Guzmán Fernández durante su discurso recordó que fue el 6 de septiembre pero de 1968 que durante la administración del gobernador José Isabel Rodríguez Elías a través de un decreto se aprobó pasar a de ser instituto a ya la Universidad Autónoma de Zacatecas lo que permitió incluir más planes de estudios en su matrícula. Puntualizó que los universitarios siguen trabajando para cumplir la misión que la sociedad y la universidad demanda pues la educación forma parte primordial del desarrollo. A cinco décadas podemos señalar con la frente en alto que los universitarios zacatecanos seguimos empeñados en cumplir la alta misión encomendada por la sociedad rindiendo buenas cuentas esforzándonos día tras día en el cumplimiento de nuestra más alta misión. Compartimos plenamente el hecho de que en un escenario tan complejo como el que hoy nos envuelve el conocimiento y sus aplicaciones productivas la ciencia y la tecnología habrán de desempeñarse cada vez más como el motor principal del desarrollo económico y social en las diferentes regiones del mundo. y y